Este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos. A ti, optimista, luchón, fashion, a todos, les decimos, el cubrebocas no se usa así o así. No, ¿cómo crees? Para nada. No, no, no. Olvídalo. Jamás. Atención, se usa así. Por todos, úsalo bien. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas.